Sí, está buena la concurrencia y esas cuestiones, porque uno por ahí asiste a esta charla y no son muchos los papás. Está bueno que el cole la haya convocado y que haya tenido una buena recepción de los padres. En esta oportunidad los padres incluso dialogando entre ellos y planteando ideas, ¿no? Sí, creo que ese es el camino. Uno por ahí como papá lo mira y uno puede exigir muchas cuestiones hacia los estados municipales, provinciales y nacionales que son exigibles. Pero más que esto yo creo que tenemos que hablar mucho entre padres y ponernos de acuerdo en qué hacemos cada uno, los hábitos de nuestros hijos, qué hacen, a qué hora vuelven, qué consumen, qué no consumen y cómo le podemos mejorar a ellos la salida y la recreación. Esta actividad ya se había desarrollado en el club, pero ahora en la escuela, ¿no? En el colegio, en el Sarmiento. ¿Crees que es importante llevar esto a los centros educativos? Sí, sí, está bueno porque la vez pasada lo habíamos intentado organizar en el club y bueno, ya fueron 15 padres. En la última que tratamos de hacer, ahora un mes atrás, no fue nadie. Esa fue la realidad. Vino el diserto en todo, pero no había nadie. Y hacerlo en el cole, la diré, convocó a los padres y tuvo buenas respuestas. Así que está bueno y ojalá que lo puedan hacer otros colegios también, ¿no? Que se vaya haciendo a cada comunidad educativa. Eso te iba a preguntar, ¿crees que se puede replicar en otras instituciones educativas? Sí, porque lo puede hacer perfectamente, creo que la Secretaría de Prevención y Adicciones del Gobierno de la provincia, la Secretaría de la Municipalidad de Jesús María y la de Colonia Carolla también tienen todos los centros de atención que manejan los programas de la provincia, así que se puede hacer perfectamente. Y estaría bueno realmente que entre los municipios de la zona y entre los coles de la zona, las instituciones y entre los padres se pongan y nos pongamos de acuerdo para enfrentar esta problemática.